Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y estamos aquí, seguimos en Kirat, después de habernos pasado el modo campaña del juego de Far Cry 4, ya que he adquirido el Season Pass, el pase de temporada y vamos a jugar este contenido descargable, ¿de acuerdo? Tenemos ya la misión de Hurt, la granja de Jax, el rubí de sangre, por ejemplo, mantén para interactuar, esta es la pipa que nos regalaron Joey y Ray, bueno, que tenían ellos en su momento, lo dicho, vamos a seguir en Far Cry 4, ¡wow! Pues parece ser que vamos a probar el regalito de Joey y Ray, vamos a ver, tenemos que, tenemos todas las armas, sí, ¿dónde hemos aparecido? Y a cuento de qué viene esto, vamos a ver, vamos a ir para allí, nos enganchamos, sube, 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 a ver, nos balanceamos, no quiero pegarme contra las rocas, a ver ahora, ¡wow! Vamos a saltar demasiado, me parece a mí, nos saltamos, vale, ¡no, agárrate, 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 ¡wow! Saben que nos caídamos, se ha quedado justo, justo, justo al borde, justo al borde, vale. Pero es que esto, no sé si nos está llevando a algún sitio o simplemente, pues digamos que fumar de ahí nos ha traído a esta zona, digamos, en una especie de viaje rápido, entre comillas. Porque por lo demás, lo que pretendo hacer es, bueno, tenemos aquí a Hurt, y ahora, misión La Jeringuilla, misión El Rubí de Sangre, misión Granja de Jax. Pues esto es parte del contenido descargable del DLC de pase de temporada, bueno, esto es una misión de Longinus, que está, si no me equivoco, no pertenece a los DLCs del juego. Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, me interesa ir a la misión de Hurt, así que vamos a marcarla, y vamos a ver si encontramos alguna forma de aproximarnos. Bien, nos enganchamos por aquí. Es que ha aparecido aquí. Vale, bajamos, bajamos, bajamos. Hacemos un poquito de rappel. No sé si vamos a llegar hasta abajo. O voy a tener que engancharme en algún otro lado. Me la juego, me voy a tirar, me voy a tirar. Es que creo que me la voy a pegar. Ah, bueno, bajamos por aquí tranquilitos y ya está. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a coger el arco de momento. Ahí van por la carretera unos compañeros. Uy, no, ya no les cojo. Lo ideal habría sido haberlos parado y coger su vehículo para poder aproximarnos más rápidamente. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que con este que me encantan los animalitos, eh! Que me encantan los animales. Pero... aquí no. Cuando depende de la vida de EJ... ...me dejan de hacer tanta gracia. Bien, aquí tenemos... ¡Joder! ¿Quién hay ahí? Venga, va. Ahí mira, si están muy lejos, los dejamos. Bueno, aquí tenemos un Quad, que es el vehículo que vamos a coger, ya que nos lo han puesto un poquito a mano. Que no quiero lejos ahora, no quiero lejos, soy muy pacífico, no quiero problemas. Vamos a hacer la misión de Hurt. Y vamos a conocer a Hurt, de hecho. Así que vamos para allí. La verdad es que el vehículo... Es un convoy. Un convoy enemigo. Vamos a ver si se alejan o terminamos enfrentándonos a ellos. La verdad es que prefiero que se alejen. ¿Hay por aquí algún cerdito o algo? Vamos a saltar. ¡Uhú! ¡Wow, wow, wow! Vale, seguimos nuestro camino. A ver si evitamos líos con los... Vea, se van para la derecha. Nosotros tenemos que tomar el camino de la izquierda, así que perfecto. Tienen buena puntería, ¿eh? Tienen buena puntería. Tienen muy buena puntería. Se hace divertido el control de los vehículos en el juego. La verdad es que es bastante simple. Muy arca del control. Eso sí, el quad. ¡Yepa! El quad quizás sea debido a la velocidad que alcanza. Y que es pequeñito. Lo hace un poco inestable. Pero bueno, la verdad es que es una gozada poder conducir diferentes vehículos. Aunque siempre son vehículos de cuatro ruedas, por así decirlo. No tenemos alcance a vehículos... ¡Wow! Hemos cruzado con... No sé si era un guepardo persiguiendo a un cervatillo o un ciervo. 700 metros que nos quedan para llegar a Hurk. Allá a la derecha del minimapa nos aparece la ubicación de una máscara. Si no me equivoco. ¡Wow! Enemigos. Es un evento de karma. ¡Ah! Me la comí. No, pasó de vosotros. Que no quiero líos. Que no quiero líos. Me voy a centrar en la misión principal que quiero llevar a cabo. Ahí vemos un humo azul. Puede que sea la ubicación a la que tenemos que llegar. No. Es ese humo azul. Ah, fortaleza. Vale, 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 vale. No, 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 no. La fortaleza del plodo ha sido debilitada. Pero bueno, de momento nos vamos a centrar en lo que nos vamos a centrar. Aunque dan dos alarmas y se van a quedar ahí, vamos. Eso por seguro. No pienso enfrentarme a ellos. Enfrentarme a ellos. Ya no sé ni hablar. Pues estamos llegando. Vamos a ver qué nos cuenta este nuevo amigo que nos hemos echado. ¿Y qué es lo que nos propone? Vale. Tío, justo a tiempo. Soy Herc. Estaba pensando que debíamos hacer algo juntos y ¡boom! Aquí estás. Tú me llamaste. ¿Algo juntos? Juntos como monos y plátanos. Rápido, si digo monos, ¿en qué piensas, tío? En plátanos. En ídolos, tío. Ídolos monopaganos. La verdad es que he cometido descortesías hacia mis primos. Vimos los monos. Estoy intentando compensarles por los chalequitos de C4. ¿Los qué? Como una desintoxicación, pero con armas. Me encantaría hacerlo yo, pero mira, aquí están Coco 6 y Bongo 2. Ni un gramo de grasa, tío. Se congelan en lo que dices chimpachups. Y es un problema, porque se dice que hay una estatua de mono en una cueva en lo alto de las montañas. Y yo sé dónde. ¿Cómo que se dice? Pues eso, tío. Mira, el ejército real también busca esa estatua, así que date vida. Vale, resulta que hay que buscar una estatua. Nada digo. Vale, encuentra al Serpa. Lo tenemos a 200 metros, se supone. Vamos a localizarlo. Lo tenemos aquí muy cerquita. Vamos a marcar el objetivo. Y vamos hacia allí. Bueno, nos hemos encontrado con Hark, no con Hulk, como decía yo. Ahora está. Ahora por aquí, supongo que habrá alguna forma de subir. ¡Ay, pajarito! Así que, vamos allá. ¿No hay forma de subir por aquí? Pues va a ser que no. Va a ser que no. Entonces, pues vamos a... Porque por aquí... Vamos a acercarnos por aquí. A ver si hay alguna forma de subir por las rocas o... Sí, 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 sí. Por aquí sí que hay... Sí que hay manera de subir. Nos enganchamos. Y tiramos de cuerda. Vamos subiendo. Vale. Y ahora... Aquí. Perfecto. Usamos el gancho. Y subimos. Bueno, ya suena musiquita tensa. Ya empieza a sonar la musiquita tensa esta. Agárrate los calzones. ¡Corre, Jey! ¡Corre, Jey! Ahí está el serpa. Vale. Acompañado de un Jack. ¡Hola, Jey! ¡Hola! Viajamos al Himalaya. ¡Perfecto! El Himalaya. De nuevo zona nevada. Perfecto. Encuentra la estatua del mono, que es la que nos decía Hark... ...que teníamos que encontrar. Esto. Sí, sí, eran enemigos, ¿no? Pues no nos han hecho mucho caso. Glaciar Mahapadma. Los nombrecitos se las traen, de las localizaciones, de verdad. Bueno, pues tenemos que encontrar esa estatua del mono. Vamos a intentar ir localizando y marcando a los enemigos. Ya tenemos dos. Vale, tres. Se está ahí... Vale que se está mirando la chorra, el colega. Bueno, pues tres enemigos. Igual voy por aquí arriba. Intentamos ser lo más sigilosos posible. Bueno, a mí enseguida me ven. Pero bueno. Vamos a ir acabando con los enemigos. ¡Calla! Había muchos más soldados de los que hemos visto al principio. Vale, otro menos. Vamos. Este a dónde va. Me viene uno por detrás. Y me empieza a preocupar. ¿Dónde estás? ¡Asúmele, colite, reptite! Vale. ¡Muérete tú! A ver, que me he perdido. Me he desorientado. Venga, va, 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 va. ¡Abrimos ojos! No. Vale. Genial. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya me han visto. ¡Ah! ¡Qué cagada! No me he fijado. No me he fijado en esos. Vale. A ese no voy a llegar con el arco. Vamos a ver si se aproximan. Hecho. ¡Oh! ¡Qué pavo, colega! ¿Dónde estás? Si te vives de aquí... ¡Bingo! No sé si habrá más enemigos, en principio parece que no. Vamos a ir saqueando los cuerpos. Y así conseguimos alguna recompensa. Bueno, ni tan mal. Hemos acabado con el arco con todos los enemigos que había aquí apostados. Nos han visto, pero bueno. Vale, nos indican la localización de esa tienda, parece ser. A ver, vamos a levantarnos. Vale, ahora aquí hay una caja, un cofre. ¿Qué ha sido eso? A ver, vamos a coger primero la caja. Vamos a buscar. Vale, ahí hay otra. Aquí arriba. A la izquierda, derecha... Aquí abajo. Vale, y ahora sí. Vamos a la tienda de campaña que nos señalan. No está. Vale, al glaciar tenemos que ir. Vale, subimos por aquí. Creo que vamos por buen camino, vamos. Vale. Entra en el glaciar. Al final, como siempre, nos lo han jugado. Y en la cajita no había nada. ¿Qué ha sido eso? Wow, había como... Esto era una especie de detonador. Porque se ha oído una pequeña explosión. Y ha habido algún fallecido. Así que igual hay explosivos por aquí colocados. Creo. Y los acabo de activar. Dispara las formaciones de hielo y caerán sobre los enemigos. ¡Guau! Vale. Bueno, con las flechas... No se puede. En todo el culo creo que le he dado. Venga, chepa. Investiga, investiga. Vale. Dos menos. Hay otro enemigo detrás. Vale. Vamos a ir un poquito. Vamos a ir un poquito. Vale. No. Buscar. ¿Esto qué es? Es una especie de... De una lamparita. Vale. Vamos a ir por aquí arriba. Bajamos. ¿Y? ¿Qué oye? ¿Qué ha sido eso? ¿Me he hecho daño con algo? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué me hace daño? ¿Pero por qué me hago daño? ¿Qué son los picos estos de hielo o qué? Venga ya, hombre. No fastidies. Si los piso, ¿me hago daño? Pluma estilográfica. Vamos a ir por la derecha. Estos son los generadores o algo así. Subimos por aquí. Vale. Ahí tenemos munición, parece ser. Sube aquí. Aquí unos cigarrillos. Nada más. Por ahí hay una caja. A ver. Munición. Cogemos munición. Vale. Para el rifle de asalto. Vale. Y ya está. Están provocando detonaciones dentro de esta cueva. Vale. Cruza el agua. ¿Qué perro me ha visto? Me ha visto. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Una cagada grandiosa. Vamos. Guau. Vamos. Peta. Baja, 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 baja. Muévete, tío. Se ha quedado ahí medio pillado el monigote. Lanzallamas. Carga, tío. Joder. Mierda. Sí, hace calorcito. Sí. Vale. Fuera. Joder. Qué tenso la leche. No, quita. No, 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 no. Que yo quiero la mía. La mía, la mía. ¿Es esta? Vale, buscamos los cuerpos. Es que no sé qué he cogido ahora. Ya me la han liado. Es que no voy... He perdido mi arma. No sé en qué momento la he liado. Mierda. Bueno, vamos a buscar por aquí. Hay que descender. Vale. 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 Cruza el agua. Joder. Vale. Rápido, rápido. Que encima aquí hace frío. Vale. Habrá que seguir... ...esta cuerda. Vamos, 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 vamos. Sube, 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 sube. No, que no, que no, que no. Venga, venga, pica, 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 pica. ¡Uah! ¡Qué angustia! ¡Qué angustia, de verdad! ¡Qué angustia! Vale, esto es solo para tomar aire, ¿no? Parece ser Sí, esto es solo para tomar aire Así lo más que ahora me he desorientado un poquito No sé si es... Es por allí Vale, sigue, sigue Sigue ¿Aquí? ¿Se puede respirar? Sí, 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 sí Picamos Pica, pica, pica Dale, 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 dale ¡Guau! Es que no me... Aquí no puedo... No puedo activar las jeringuillas de... Para aguantar más bajo el agua y tal No me dejan Sube Pica Dale, ahí el picayelos Toma aire Bajamos otra vez Vale Supongo que quedará poco ya Ahí tenemos otro sitio para poder tomar un poco de aire Picamos Se hace angustioso Se hace realmente angustioso Vale Giramos ¡Ay! Que me he quedado pillado ahí con esa roca A ese hielo Y aquí tenemos un enemigo Que está un poco... Equilicua Eliminación silenciosa Detona el muro de hielo Vale Subimos Vale Tenemos dos enemigos Vale Y uno va con lanzallamas Vale A ver si puedo acabar con este primero ¿No le doy en el depósito? Vale ¿Dónde estás? No quiero ir a saco Porque luego sufro las consecuencias Fuérete tú ¿Dónde estás? ¡Eo! Vale Eliminado No sé si habrá más Bueno Podemos abastecernos aquí Vale Una nota Informe de progreso Tercer día Después de 14 explosiones Parece que el hielo se hace más y más fino Quizás sean ilusiones Porque transportar los explosivos por el agua Es un incordio Pero creemos que nos estamos acercando Al final del glaciar Vale Pues estaban haciendo por aquí Un túnelcillo Vale Pues efectivamente Son detonadores Lo que hemos Lo que hemos pulsado antes Encuentro a la estatua del mono Buscar Vamos a sacar el cuerpo del lanzallamas A ver aquí ¿Puedo bajar? Por aquí Me da un poco de miedito Porque no sé si Ostras ¡Wow! Ostras, por los pelos Por los pelos A ver si encontramos la estatua del mono ¡Wow! Estoy Estoy Se oyen Creo que son Guepardos Y cada vez Más cerca Como Están aquí peleándose A tomar por saco No sé si estaba peleándose El Creo que es un guepardo Está Porque se oye Creo que se oye un oso Aquí No escapes A tomar por saco Ya Vale Unos o menos Despellejamos Vamos a ir por aquí Vale Muerto Ya no das problemas Siempre lo digo En este juego Casi me imponen Me dan más miedo Los animales Que son súper rápidos Súper ágiles Y súper fuertes Y de un zarpazo Te Te quedas Te quedas Sin vida Vale Vale Vamos Por aquí Por donde hemos venido Subimos Nos agarra Vale Y aquí Ah vale Tenemos para engancharnos No arriba Estoy viendo Ahí tenemos Podemos Podemos Craftear algo Podemos Modificar algo Roba la estatua del mono Sí Vale Tenemos en habilidades Tenemos 6 puntos de habilidad Pues oye Vamos a aumentar La potenciación De estas jeringuillas Tenemos 2 Vale Vamos a subir más 3 Y vamos a dar otros 3 A esta de aquí abajo 1 2 Y 3 Creación Bolsa de munición Pesada Una bolsa muy grande Para depósitos de lanzallamas Vengalas Cohetes Y munición de lanzagranadas Leopardo de las nieves Crea Perfecto Muy bien Vamos ¿Se puede subir por aquí? Sí Vamos a ir por aquí arriba Bueno esta es la zona que nos marca Bueno es subido Pero supongo que tengo que bajar Entonces Vamos a ir por aquí Y no hay ni un enemigo Ni nada ¿Qué ha sido eso? Mierda Creo que hay otro lepardo ¿Dónde está? Lo he oído pero no lo veo Y me da un poco de miedito Sinceramente Vale Escapa de la cueva Tenemos ya la estatua del mono Guau Seguro que ahora A la hora de salir Nos lo ponen Un poquito difícil Y encima ya Leopardos Y osos Y de todo Lo vamos a tener Complicadete A ver Vais a venir También no puedo subir Por aquí Van a estar aquí arriba Y me voy a topar Con ellos De morros ¿Dónde estás? Cabrón Mierda 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 Muere tío Jodo Me ha costado Me ha pillado aquí de morros Y telita Vale Vale Ese está ahí Contra El leopardo Se los está comiendo A todos El leopardo Se los está comiendo Lo que pasa es que Cuando acabe con ellos Pues vendrá por mí Claro Entonces Vamos a Intentar evitarlo Dejamos que acabe Con ellos Pero luego La idea es que No acabe Con nosotros También Ya está aquí Ya está aquí ¿Dónde estás? No vengas ¿Eh? Que no vengas ¿Eh? Vale Muerto Menos mal No nos ha tocado Vale La salida La salida Vale Ahí 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 A ver cómo subo Yo ahora por ahí Es que me Me he bajado aquí Quizás no tenía que haberlo hecho Desde aquí no voy a llegar No Eh Voy a subir otra vez A ver si puedo subir por aquí Venga Sube 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 No Por ahí bajamos Sube 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 A ver si desde aquí Alcanzamos El gancho Joder ¿De dónde lo cojo yo? Oye tío Déjame agarrarme ahí ¿No? Vale Por fin Venga Sube 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 A ver si conseguimos Salir No Soltarse No A ver si conseguimos salir de aquí Vale Otro punto de anclaje ahí Vamos ascendiendo Por estas escarpadísimas rocas Vale Llegamos a suelo firme Y seguimos Buscando La salida de la cueva La tengo La tengo Sácame de aquí Claro tío Soy el viento que impulsa tus alas Pero no te hagas ilusiones No soy monógamo Lo intenté Pero era una mierda No se le pueden poner puertas al campo Bueno pues si esto ha sido todo para conseguir la estatua del mono Complicado no ha sido La verdad que ese ha sido Acción y tal Pero complicado no ha sido Lo peor La intrusión de los animales En la cueva A mi me pone muy nervioso Dios Es un arpón Me atrabuco Junto al empalador Y no es solo para ballenas Pero veo que va a ser el artículo de moda En todos los dormitorios Con unos complementos adecuados Mmm Sí No ¿Serpientes en la nieve? No Está bien Seguro que fue lo bastante épico Como para apaciguar a los dioses mono Oye cuando encuentres las demás te aviso ¿Vale? Entonces hay más Bien entonces Vale ¿Tienes mi número? Ah Y creo que tú el mío Sí ¿Y tu dirección? ¿Y el móvil de tu mujer? Mmm Es una belleza ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿A que te meto así? ¿Qué te meto? Mis chicas Muy bien ¿Ahora dónde? Bueno pues parece ser Como acabamos de escuchar ahora Nada digo Misión completada Como iba diciendo Parece ser que bueno Con Hark Lo que tenemos que conseguir Son supongo Más estatuas de mono ¿De acuerdo? Esta ha sido la misión Que activa esas Misiones secundarias De buscar más Estatuas de mono Parte del contenido Descargable Del pase de temporada Que estamos jugando Aquí con todos vosotros De momento Lo vamos a dejar En este vídeo Por aquí Muchas gracias Por estar al otro lado Gracias por ver el video